Vamos a esperar a que se conecten un poquito más Mientras yo me voy a echar una sopita de fideo a ver que onda ¡Vamos! Hola hermanos carboneros, como están aquí reportándose en Mr. Tibón con todos ustedes Y estoy aprovechando este momento de grabación para echarme una sopita de fideo que hice Muy buena, que si ustedes quieren saber cómo hacerla en nuestro canal la pueden encontrar Un saludo Ronald, te mando un abrazo Ronald, hasta Lima, Perú Muchas gracias por estar aquí Antonio, que onda Antonio, como están Jessica, hola Jessy, te mando un abrazo Francisco Herreño, que gusto en verte Francisco, en leerte más bien por aquí Muchas gracias por estar aquí Como que los comentarios se borran, pero ahí los voy viendo Francisco Herreño de Bogotá Muy bien hermanos carboneros, ¿qué me cuentan? Pues aquí este... Les tengo que dar un mensaje muy importante La parte más importante de este canal Hola Nerly, saludos La parte más importante de este canal son ustedes Sin ustedes este canal no existiría, la verdad, ni siquiera tendría la energía para poder agarrar una cámara Y hacer todo el trabajo que hay detrás de esto, de conseguir ingredientes, escribir guiones La preparación de los alimentos, la edición Todo lo que conlleva Parece ser que es poco trabajo detrás de subir un video, pero hay muchas cosas detrás de todo esto que se tienen que hacer Y lo hacemos con mucho cariño para ustedes, porque ustedes son una parte más importante de este canal Iniciamos este canal el 24 de enero Vamos a cumplir ya dos años, este 24 de enero que iniciamos este canal Y la verdad, desde que inicie este canal He tomado la batuta y he agarrado la responsabilidad De subir una receta semanal No he fallado ni una sola semana desde que inicie este proyecto Ni voy a fallar Espero no fallar Este, lamentablemente me hice la prueba de COVID y salí positivo Tengo COVID, lo que me preocupa Es que no tengo ni siquiera un síntoma Que pueda alertarme acerca de la enfermedad Ok Entonces, tengan Estoy haciendo este video O esta transmisión en vivo para decirles Que se cuiden mucho Protejan a todas las personas que quieren Porque puede haber una persona como yo Que no tiene ningún síntoma Ni siquiera el más mínimo síntoma Y puede estar contagiando a otros Yo siempre he sido muy cuidadoso En mi vida personal De la persona que porta la máscara de Mr. Tibón Trato de cuidar mucho, mucho, mucho El no agarrar cosas sin lavarme las manos El traer careta El traer cubrebocas Siempre lo he cuidado Y pienso que eso ha servido mucho con mi familia También la cuestión de los contagios Siempre cargo con uno de estos Este, el antibacterial Y todas las cosas del supermercado Las, este Pues trato de desinfectarlas Pero estamos luchando contra algo invisible Algo que no sabemos ni siquiera Cómo se comporta Es algo complicado Entonces los invito en Más Carboneros Porque los aprecio Ustedes pueden creer que no hay una conexión Pero yo tengo una conexión directa Con cada uno de ustedes Cada uno de ustedes me importa Y tengo una amistad con cada uno Yo conozco a cada uno de ustedes que me escribe Y sé quién es cada uno Y de dónde son y todo Pues no estás tan malo Porque estás comiendo No, en verdad Vamos a tomar esto Como positivamente Pero los invito a que se cuiden bastante Que cuiden a todos sus seres queridos Porque está dura la situación Yo supongo Que estos contagios son de las reuniones De finales de año Lo que fue año nuevo Entonces ahorita Es donde se está haciendo todo Todo este rebrote Hay hospitales Saturados Con pacientes COVID Oigan, no puedo leer los mensajes Omar Alejandro Cantú Ahí están Ánimo amigo Gracias Omar Gracias Si se me ha pasado alguno Díganme Francisco Me parece bien Todo tiene un momento en la vida Que es Ay perdón Es que no le sé muy bien A las transmisiones en vivo Discúlpenme Es un poco complicado La situación No siento Me siento al 100% Más que alguna De hecho Hasta me siento mejor que antes La verdad Porque me he estado cuidando Casualmente He estado cuidando un poco Mi alimentación Y todo eso Entonces me siento mejor En serio que antes Saludos Vamos a mandar saludos Orlando Orlando Arriba La mister Tivón Échale ganas Y supéralo Y cuida a tus cercanos A los demás Y a ti Así es Orlando Claro que sí Bárbara Hola Bárbara ¿Ves las conferencias? ¿Cuáles Bárbara? No entendí Saludos Etel Mucho ánimo Gracias Etel Milo Muñoz Saludos desde Chihuahua Hay que cuidarnos Arturo ¿Crees que te contagiaste En una reunión? Así es Estoy seguro Lorenzo Saludos Mr. Tivón Esperemos en Dios Que todo salga bien En tu salud Te mando un abrazo Lorenzo Hasta Yucatán Bruce Mr. Tivón Ánimo hermano A salir adelante A seguir instrucciones Del doctor Así es Bruce Vamos a echarle ganas Lizette Te mando un abrazo Lizy Ánimo Saludos Nerly Cuídate mucho Y a los tuyos Gracias Nerly Gloria Un abrazo Gloria Cuídate Tú también Lucía de La Paz ¿Cuánto tienes de oxigenación? Buena pregunta Hace ratito me puse el oxímetro Y estaba en 97 Entonces pienso que es un número Muy bueno Ranita Hola Ranita Mr. Tivón Aislarte de la familia Cuidar a todos Saludos aquí Despierta de casualidad Que son las 12 de la noche Ok Si hay que aislarnos Y hay que cuidarnos Porque si está Está duro la verdad Si traigo un 97 De oxigenación Ah no veo Bárbara Que si no ve las conferencias De Gatell No las veo Bárbara Pero ya las voy Ya voy a tener chance De verlas Alex Que onda Alex Ánimo Si Alex Estamos pendientes Ahí con unas Unas heladas Nada más que nos curemos De esto Lucía de la Paz Cuídate mucho Gracias Lucía Tú también Mi jefe Fíjate que se va a hacer La prueba apenas Mi papá Y espero Espero que salga bien Yo pienso que va a salir Muy bien Tiene mucha fortaleza Pero esta es una enfermedad De no confiarse Porque No sabes Cómo vaya a actuar En tu organismo Entonces Hay que traer Tu cubrebocas Todo lo que es La careta Limpiarse con estos Antibacteriales Etcétera Etcétera Gatell Tienes mucha razón Luchamos contra lo invisible Así que hay Que pecar de exagerado Sobre todo Por los que amamos Si En serio que si Todo lo que llegue Del super Sanitizarlo Y todo eso Estoy haciendo Este video también Porque Espero No Vaya Me siento Humanamente Con la responsabilidad De no salir Para no contagiar A nadie Eso es obvio Lo tengo que hacer Humanamente Eso es la Responsabilidad Que tenemos No He fallado De Grabar Una receta Para ustedes Desde hace dos años Entonces Espero Que esto Que me está pasando Ahorita No me vaya A afectar Para yo Poder Seguir Grabando Los videos No sé Si voy A tratar De pedir Las cosas Por medio De De servicio A domicilio Para que me lo puedan Traer a mi hogar Y yo Poder Grabar Les pido Que me tengan Paciencia Si acaso No ven Que subo Alguna receta Algún video Sepan Que es porque No conseguí Algún ingrediente Trato De que Todos los ingredientes Todo lo que uso Para los videos Sea de la mejor calidad Posible Para que puedan Ustedes tener Una Una buena Claridad En la receta Tanto visual Como de ingredientes Y todo Entonces Siento el compromiso Yo tomé Hablo de Mr. Tibo La responsabilidad De subir una receta Semanal Para todos ustedes Y voy a tratar De cumplirla Ahora Viene la otra parte Si consigo Las cosas Fácil Que me las puedan Traer a mi casa Va a ser al contrario Voy a subir Más videos Entonces No sé Cómo se vaya A comportar esto Ok Solamente Les pido paciencia Si ven Que no subo Video O algo Sepan Que Es por eso Ok Yo pienso Que De salud Voy a estar bien Primero Dios Dios es el que Manda Yo tengo Toda la fortaleza Ahorita Física Me siento Al cien por ciento Pero temo Por los que No tengan La fortaleza Que tengo Yo Gracias a mi Juventud Porque soy una Persona Pues joven Entre comillas Vamos a los Comentarios Aurelio Primero Dios Te va a sentir Mejor pronto Tú tranquilo Dios te bendiga Dios te bendiga Aurelio A ti también Y a toda tu familia Nerly El capitán Costilla No he grabado Con él también Porque Hemos estado Con el miedo Y la incertidumbre De contagio Y todo Entonces por eso Yo a mi hermano No le he llamado Para la grabación De videos Pero él ahí está Muy bien En su casa Con mucha salud Muy bien Con su familia A todo dar Raúl Ruiz Saludos Échale ganas Saludos Raúl Si no tienes Por eso voy a tratar De pedir los ingredientes A domicilio Y espero Que no batalle yo En conseguirlos Que sean de calidad Sobre todo Luis Benítez Saludos Cuídense mucho No salgan Mucha higiene Pronta Salud Todo en manos De Dios Francisco Así es Si existe Esta enfermedad Bárbara Si Si es cierto Hay gente Que no cree Pero si Ya cuando estás Cuando estás viendo A los toros Desde la Desde la tribuna Está muy padre Pero ya cuando estás En el ruedo Ya es otra cosa Oigan Se me va a enfriar Mi sopa No estás tan malo Mr. Tibón Si no lo comerías ¿No? Bien rica La sopita Ahí tengo En el canal La receta De esta sopa De fideo Cecilia Saludos Ceci La salud es primero Exactamente Oye Todo el mundo Se preocupa Que por tener dinero Y que tener riqueza Si voy a tener Un carrazo Y una casa Impresionante Pero la verdadera Riqueza La verdadera riqueza Está en la unión Familiar En que tu Que tu familia Este Completa Que tengas Unión familiar Con ellos Que tengas Salud Esa es la verdadera Riqueza Puedes tener Muchos millones De dólares Pero no tienes Salud Entonces no tienes Nada Es papel Simplemente Hay que valorar La salud Yo ahorita Le agradezco A Dios En serio Le agradezco Con todo mi corazón El que yo Este bien Que no tenga Un síntoma Porque hay gente Que no puede respirar Hay mucho Hay mucho Hay una problemática Grave en esto Entonces yo estoy Bien agradecido Con Dios Padre Por darme la oportunidad De tener esta salud Y estoy agradecido Porque me da la oportunidad De tener a unos seguidores Como ustedes La mejor comunidad Del mundo Para mi es esta Se llama En más carbón Siempre lo voy a decir Y todo el trabajo Que hago Que hacemos Mi hermano y yo Lo hacemos con mucho cariño Para todos ustedes Porque sé que Lo toman Con mucho cariño También Alberto Gutiérrez Primero tu salud Compadre Espero estés Muy bien Bendiciones Saludos Y abrazos Desde Houston Un abrazo Alberto Hasta Houston Texas Muchas gracias Luis Te deseo Una pronta mejoría Para que sigas Poniendo recetas Así es Si Dios quiere Vamos a seguir Haciendo esto Hasta que Dios Nos dé vida Hasta que no se controle Este bicho Yo calculo dos años más Ay pues Ojalá que no se tanto Ranita Pero bueno No sabemos Un abrazo Jessica Te realizaste la prueba Porque te sentías mal O alguien más De la familia Salió positivo Y les pidió Que se hicieran la prueba Si un familiar Salió positivo Y estuve en contacto Con él Y ya nos hicimos La prueba Y salí positivo Pero si no No te das cuenta Si no te haces La prueba PCR No te vas a dar cuenta Ese es el problema Jessica Las apps Como Corner Shop O Rapi Podrían servirte Si así es De hecho Por ahí es donde Voy a pedir Si me es que Por Rapi A ver como le hago Mi sopita Para que no se enfríe Si ya se Ya se me enfrió Ronald Aida Zambrana Esperemos tu pronto Recuperación Con el favor de Dios Saludos desde Venezuela Un abrazo Venezuela Espero que estén Todos muy bien allá Ya veo que La problemática En Venezuela Estuvo dura Y ahora con esto De la enfermedad No sé cómo estén Yo creo que Debe estar peor Les mando un abrazo Y bendiciones Para Venezuela Hay que visualizar Que Venezuela está bien Y que están Todos este Todos abundantes Y todos con muy buena Salud Y todo Espérenme Más carbonderos Porque esto aquí Se me anda Chisqueando De donde me quede Etel Al contrario Debes Alimentarte Y vitaminarte Para que todos Salgan mejor Y más rápido Mi mamá Tuvo COVID De 78 años Y le di muchas Vitaminas y frutas Y bendito Dios Salió muy bien Y muy pronto Que bueno Me da mucha alegría Ese tipo de comentarios Como te estás cuidando Ya estás bajo Atención médica Apenas Yo creo que en un ratito Más Voy a hablar Con mi médico A ver qué me va a decir Acerca de qué voy a tomar O no voy a tomar No sé No sé aún Si teniendo Si Sin tener síntomas Tenga que tomar algo No sé Apenas me van a decir Pero gracias por Su preocupación Sabes qué amigo Mi pareja Por más de 5 años El domingo pasado Falleció en mis brazos De un paro cardíaco No tenía COVID Y estoy destruido Emocionalmente Hijo de su y Ronald No sé qué te puedo decir No tengo palabras Que Para decirte Solamente te agradezco En que estés aquí Conmigo Porque estamos aquí Simple está una cámara Pero siento que estamos juntos Te mando un abrazo amigo Y que tengas mucha fortaleza Es algo muy complicado Yo sé Debe ser muy complicado Te mando un abrazo Y mucha fuerza Mi hermano Juan Valente Martínez Lo más importante Es que estés aislado Mientras pasa Lo más crítico Llevando a cabo Las indicaciones De tu médico Los asados Pueden esperar Así es Juan La verdad Me siento que soy Una persona responsable Y mi responsabilidad Número uno Es decirles a ustedes Mencionarles Lo que está pasando Porque yo Agarré en serio Este proyecto Y no he dejado De subir Una receta Por semana Y Ha crecido Esta comunidad Pero ha crecido Gracias a ustedes Ya se enfrió La tortilla Está muy buena Esta sopita Me agrada Estar con ustedes En Más Carboneros Salud Muy pronto Voy a rifar Unas máscaras Bárbara Le mando un mensaje A Ronald Que fuerte noticia Ronald Esa que me diste En serio Que dura situación El ver que fallezca Tu pareja Debe ser muy Muy complicado Disculpen Si se escuchan Mis masticadas Miren Si todo sale bien Que si va a salir bien Si Dios quiere No es de que Dios ya quiere Más bien Voy a rifar Muy pronto Muy pronto Esta máscara De Mr. Tibón Original Profesional Esta es una máscara Hecha con los mejores Materiales Mexicanos Textiles Brilla muy padre Miren La textura Y esta máscara Las máscaras Están lavadas Si O sea No va a ser esta máscara Va a ser otra Igual a esta Nueva Nueva Nuevecita Empaquetada Si Pero nada más Se las muestro Para que la vean Miren Miren Esta máscara Va a ser rifada Nada más Ahorita no tengo Todavía la dinámica Que voy a hacer Para que uno de ustedes La obtenga Pero Uno de ustedes Va a ser el portador De esta De esta máscara Y la van a poder tener Ahí en su casa Para que puedan hacer Sus asados Enmascarados Y que me manden Una fotografía De como se ven Con esto Ok Que les parece Esta bonita no Miren Esta es de agujeta Y la que tengo yo no La que tengo yo es de cierre Pero la verdad Que es más cómoda Esta Ok Vamos a rifar Esta de Mr. Tibón Y vamos a rifar También Esta De mi hermano El Capitán Costilla Como la ves Aquí tiene su C Del Capitán Costilla Con sus huesitos Y todo Como ves Entonces Estén muy pendientes Estén muy pendientes De esta dinámica Que vamos a hacer Porque Tú puedes ser El próximo ganador De estas máscaras Y no solamente Se van a ir las máscaras Sino que las voy a mandar Con unas espadas Para picaña Y varias cositas A lo mejor Hasta un buen corte de carne Se va a ir ahí En ese En ese envío Así que estén Muy pendientes Ahorita voy a estar Encerrado en la casa Un buen Tiempo Y voy a tener mucho tiempo De poder escribir guiones Y videos nuevos La creatividad Tiene que Salir a flote En máscaroneros Me gustaría Que me siguieran En Instagram Y en el TikTok He agarrado La costumbre De grabar TikTok diario Grabo como Tres o cuatro diarios Y me ha divertido Bastante En verdad La aplicación Esa está Está padre Me ha divertido mucho Me ha ayudado También Digo YouTube YouTube Es el número uno Para mí Porque aquí fue Donde crecí La comunidad Creció la comunidad Pero el TikTok También está padre Son videos cortitos Y todos son videos De De reiza De comedia Y cosas de esas Pero me ha servido Mucho para Desestresarme Bueno Máscarbonedos Escríbanme Que les gustaría Que grabáramos Que dice No tiene tantita sal Como No entendí Las máscaras Me quedé Las máscaras Están lavadas En ese me quedé Sergio Macías Muchos saludos Sergio Desde Guanajuato Me manda salud Desde Guanajuato Un saludo A Guanajuato Etel Acá en mi colonia La gente no cree En el COVID Y una amiga querida De todos falleció Hasta entonces Se ocuparon Dejó dos hijos Huérfanos Muy dolorosa Noticia Etel La verdad Si está Bien duro Es que yo Yo es Sé que Cada organismo Es diferente Y le pega diferente Hay unos que les pega Bien agresivo Ronald Lo que me consuela Es que siempre Le decía Y le demostraba Cuanto lo amaba Y su deseo Fue fallecer En mis brazos Y Dios se lo cumplió Lo siento mucho En serio Que Que dura situación Chicharón de la Ramos Como hacer Chicharón de la Ramos Oye que buen Sería un título Super Super bueno Muy buena idea Arturo Lo voy a anotar Créanme que si Si lo voy a hacer Si si tengo Si tenemos Le dice Sopita Te la puedo mandar Si quieres Por DHL O uno de esos Oye ya se me Enfrió Mi tortilla Ya se Enfrió Está buena Como quiera Aldo Haz un 50 Cosas Sobre ti Si estaría Padre Bueno Vamos a hacer Los 50 Cosas Sobre mi Pero ustedes Pónganme Las preguntas Fíjense Ahorita en el canal El canal Tiene una pestaña Que dice Comunidad Y ahí Hice una publicación En de que estoy Transmitiendo en vivo O sea Esta transmisión En vivo Y ahí Hay una manera De comentar Entonces Estaría padre Que si tienen Quisieran Saber cosas Sobre mi Que me pusieran Las preguntas Allí Y yo ya hago El video Que les parece Les digo O este Este encerramiento O van a ser Pocos videos O van a ser Muchos A lo mejor Los voy a saturar De videos No sé Cómo se va A comportar Esto Bárbara Aldo Santos Opino Igual Bueno Pues pongan Ahí Que les gustaría Saber Acerca De De Mr. Tibón Yo tengo 100 preguntas Ya listas Órale Avientalas Etel Si estaría Padre 50 preguntas Sobre mi O las que sean Las que ustedes quieran Y luego después Hacer uno Del Capitán Costilla Y luego después Otro de mi Papá Fíjense que Uno de mis Propósitos De año nuevo Es El canal El otro canal Que tenemos Que se llama La Familia Cocina Mexicana Empezarle a echar Más ganas Y hacer una Grabación También Una semanal Entonces Esto me frenó Porque apenas Iba a empezar A grabar A mi Papá Y ya No Pude Pero bueno Solamente Van a ser Unos Un par De semanas Si Dios Quiere Ronald Y no te atreves A preparar Comida Peruana Miren Yo estoy Abierto A todas Las posibilidades Me gusta Mucho La cocina En serio Que Me fascina Es mi Hobby Preferido Si ustedes Me mandan Las recetas Yo las hago Y hasta Los menciono Que ustedes Me las mandaron Agustín Te mando Un gran Abrazotote Desde Toluca Cocina Con un Suscriptor O invita A uno Cocinar Oye Claro Que si Agustín Nada más Que ahorita Vamos a esperarnos A que se pase Un poquito Esto Del COVID O que ya Tengamos Las vacunas O algo Para no Ya me da Miedo Los contagios En serio No sabes Por donde Te llega Pero si Es muy buena Idea Agustín Si se va A hacer Eso Cocinar Con un Suscriptor Claro Que si Juan José P Álvarez Saludos Fraternales Desde Guadalajara Saludos Hasta Guadalajara Alguna vez Anduve Por allá En Guadalajara Está muy Bonito Guadalajara Ronald Y Las máscaras Llegan Y las máscaras Llegan A Perú Si me Me lo Gano Mira El que se Lo gane A donde Se tenga Que mandar Se va A mandar Te falta Cocinar Mariscos Precisamente Uno de mis Videos próximos Va a ser Mariscos Estoy viendo Unos productos De muy alta Calidad Muy buenos Y Se me Atoja Mucho Hacer un Coctelito Algo así De callo De hacha Como ven Aldo Aprendí A hacer Un salero Con latas De tecate Gracias Al viejo Al video Al viejo Al video De tu jefe Si Aldo Está muy bueno Ese Ese video Mi papá Hice un corte De unas latas De tecate De cerveza Es una cerveza De aquí Que se vende Mucho Acá en Monterrey Nuevo León Las partió Y no sé Como le hizo Le hizo A una A una De las dos Mitades Le hizo Puros agujeritos Y en la otra Le puso la sal Y las unió Y quedó Un salero Así chiquitito Con latas De tecate Light Y quedó Con ganas Mi papá Tiene Tiene mucha Creatividad Y está Está muy Está muy bonito Ese salero El más carbonero O sea En este momento Prometanme Que después De salir De esta transmisión En vivo Me van a seguir En Instagram También Y que se vean A Tik Tok También En Instagram Nos encuentras Como en Más Carbon Ah gracias Bárbara Ya pasé A tu canal Dice Ya pasé A tu canal Di like Espérame Como que se me Borran los mensajes Di like A la invitación Del directo Y hasta Te deje Tres preguntas Ok Bárbara Vamos a hacer Vamos a hacer Ese video Va a estar bien Padre Va a quedar Muy padre Otra cosa Que les quería Mencionar Tengo muchas Cosas que decirles Me Nos Nos mando Un mensaje Una empresa Que se dedica A la venta De productos Para asador Y nos mandaron Un dispositivo Bien interesante Para encender Carbón Fácilmente Es un dispositivo De fierro De hierro Vaciado La empresa Se llama Brutal Barbecue Y me hizo El favor O mas bien Me mando Ese producto Para ver Si realmente Funciona Y como funciona Y que ventajas Tiene Entonces voy a hacer Un video De como se prende El carbón Tradicionalmente Como todo mundo Lo hace Contra Este producto Para iniciar El carbón Fácilmente Que se llama Firewart Firewart Entonces Estén atentos A ese video Porque pienso Que Esta muy interesante La verdad Yo no lo he probado No se si funciona Verdaderamente Debe ser que si Porque tiene una ingeniería El producto Es 100% mexicano Entonces vamos a darle La oportunidad De ver como funciona Se me hace Me intriga Realmente Ver como funciona Porque El tema Del encendido Del encendido Del carbón No es cualquier tema Hay gente Que batalla Bastante En verdad Uno ya lo prende Casi con los ojos Cerrados Pero Hay gente Que no Hay gente Que batalla Que le echa Tiner Y le echa Gasolina Y quien sabe Que tanto Pero ese video Ese video Va a estar muy bueno TikTok Juan José P. Álvarez TikTok Si Sígueme Juan José En TikTok Bueno Si no tienen Instagram Me siguen En TikTok O si no tienen TikTok Me siguen En Instagram O si tienen Los dos Pues en los dos Aldo Yo también dejé Pregunta Muy bien Aldo Dejen varias Allí A quien le vas Tigres O rayados Dejemos esa Pregunta Para ese video Arturo Como ves Que otro hobby Tiene esa parte De la cocina Miren Todas esas preguntas Están pares Para el video Como ven Ya me suscribió Un TikTok Muy bien Juan José Entonces como ven Eso del dispositivo Para encender carbón Bueno Buena idea Y es ingeniería mexicana A ver que tal Super genial En más carboneros Bárbara Ríos Estás bien guapo Seguro rayado Ay Bárbara Que ocupa Que quieres O que No traigo lana No traigo No te crees Rayado Será Esa pregunta La dejamos Para el video Si tengo Un equipo preferido Oigan Como que Los mensajes salen Y luego Se me borran Arturo Tú iba A apostar En América Contra rayados De hoy No Fíjense que No soy muy dado A las apuestas No me gusta Tanto La cuestión De las apuestas Lo mejor Es siempre La servilleta Con aceite Si Bueno Yo la aprendo Si la verdad Del carbón Lulu Home Hola Lulu Toma vitamina C Ok Si la voy a tomar Voy a saber que si Ponganme ahí Todas las preguntas Que tengan Hacia mi Persona Y se las voy a contestar En uno de los próximos videos Tortilla fría ¿Quién quiere una tortilla fría? Como quiera Hay que enrollarla Y lo chopearla aquí Se ve muy buena La sopa Juan Valente Martínez Me tapo Para que no me vean Masticando Saludos Cuídate mucho Una parrillada Mar y tierra Órale Que buena idea Juan Valente Te mando un abrazo Hasta Aguascalientes Juan Juan Valente Martínez Ontiveros Bárbara Cierto Yo así prendo Mi carbón Eso nunca falla Me imagino que lo de la servilleta Oye Bárbara Le haces Le haces a lo del La prendida de carbón ¿Verdad? Me alegra eso La carne asada es muy bonita Por el folclor que hay detrás de la carne asada No nada más es aventar los pellejos Y ya vámonos Sino la convivencia Las pláticas Esto es Muy bonito Lo disfruto mucho Hagas lo que hagas Cortes caros Cortes baratos Una discada Lo que sea Es muy bonito El folclor De la De la parrilla La carbon manía Saludos de Sanico San Nicolás De Los Garza Cuando yo era niño Aldo Yo vivía en San Nicolás De Los Garza Vivía en la colonia El Roble Ahí vivía yo En la colonia El Roble Cuando yo era niño Ahí vivíamos Rafael Carrillo Saludos desde Phoenix Un fuerte abrazo Cuídate mucho Espero poder disfrutar Por mucho tiempo De tus recetas Yo también espero Rafael Disfrutarlo mucho Ustedes como suscriptores Y les agradezco mucho Por darme la oportunidad De entrar a sus dispositivos A sus computadoras Celulares Pantallas Desde donde me vean Les agradezco Con todo Con todo mi corazón Se los juro Que si no fuera por ustedes Yo no haría este canal No tiene caso Y estoy bien comprometido De siempre Grabar para Para todos ustedes Recetas Que yo pienso Que les sirven A ustedes Arturo Estás Estás Todos alrededor De La Sabor Viendo Ah Ah si Estar todos Alrededor de La Sabor Viendo el carbón prendido Como hipnotizados Con un HB en mano Exactamente Tu si sabes Lucía de La Paz Conejo al carbón Oh Esa receta exótica Lucía Muy buena Si lo voy a hacer A la griega Así Va a quedar bueno Jamás lo he probado Pero de seguro Va a salir muy bien Lo bonito de la carne Hacer la familia Amigos Y la chévere De acuerdo contigo Hueldo Cien por ciento La verdad Tengo muchas ganas De Estar con Pues con mi familia Haciendo una carne asada Pero pues ahorita Lamentablemente Pues no se puede Hay que cuidar Todo esto Oye no me traje Nada de tomar Y si me tomo Esta Ah no Es broma Es broma Youtube Es broma Youtube No me vas a borrar Hace días Tuve mucho Problema Porque quería Subir el El video Del caldo de pollo Y me lo borraban Y me lo borraban Pero era un problemita Que había en el sistema Yo pensé que había dicho algo malo Pero jamás digo malas palabras En los videos Ni menciono nada raro Etel Como te encuentro en tiktok Búscanos en todas las redes Etel Como en mascarbón En mascarbón Enmascarados al carbón Significa Etel Yo en Veracruz comía Conejo con tortillas de harina Caja de los regios No se quita jamás Con tortillas de harina Hechas a mano Que rico Y una salsa molcajeteada ¿Cuál fue La primera vez Que cocinaste en carbón Y como te nació Tu pasión? Buena pregunta Agustín Muy buena Lo dejamos para el video Como ven Mire Mire debe ser Mireya Gómez Mireya Gómez Será? Bueno Mire Gómez Un licuado de cebolla Con ajo Miel Cúrcuma Jengibre Y limón Sabe horrible Pero muy bueno Para fortalecer El sistema inmune Y los pulmones Esa no me la sabía Mire Oye Y después si me sobra algo Con eso voy a marinar Voy a marinar un pollo No te creas Fíjate que si Debe ser El ajo Dicen que Hace poquito Vi un chavo Que se toma un ajo En las mañanas Con agua calientita Y limón De hecho son ingredientes Que estas poniendo tu Y dice que se siente muy bien Y esta bien Bien mamey El chavo A los santos Soy mecánico Y en el trabajo Improvisamos un asador Con un rin de placa Acero Y una pequeña parrilla Esos son los asadores Buenos En serio La típica parrillita Normalita Ahora ya existen Muchos asadores Muy sofisticados Que ya no se si va a ser carne O O va a salir Va a saber una pelicula En el Ya no se Que onda Te gusta la carne de puerco Dice Aldo Si me gusta Si me gusta mucho Toda la carne me gusta Bastante Soy carnívoro Oigan Unas recetas De esas Vegano De En el En el carbón Jalaran Arturo Te laten Los Weber Si Si me gustan Los asadores Weber Arturo De hecho Tengo uno El kerel De 22 pulgadas Pues eso Es el que sale En los videos Hice unas costillas Bien buenas En ese asador Ahora en navidad Bien buenas Se salia el hueso A ustedes que asadores les gustan O que marca O que Aunque la verdad Lo que mas Mas me gusta A mi es Una parrilla normal Sencilla Pero a veces Necesitas hornear Entonces Cuando horneas Cuando ocupas hornear Perdón Te sirve mucho El asador con tapa Arturo ¿Comprarías un green egg? Fíjate que si Si lo compraría Me gusta el asadorcito ese Está muy bueno Un lechón asado Si Si se me antoja Sebastián Uriostei Soy adoptado ¿Por qué? ¿Has probado la carne de víbora O algo así exótico? Si Una vez En un rancho Me llevaron Carne de víbora Así Como carne seca Estaba saladita Estaba bueno Sebastián Uriostei Y mi mamá me lo confesó Ahorita ¿Es en serio Sebastián? ¿O me estás trolleando? Si Si es verdad No te preocupes Como quiera Te quiere No pasa nada Y si no Que fea broma No te creas Mire Mi mamá y mi hermano En estos momentos Están en recuperación del COVID Y les dimos Ese me enjurge Una cucharadita Tres veces al día Oye Gracias mire Por tu tip Créeme que si Si me lo voy a tomar Juan José Álvarez A brincos No A brincos Me voy a pasar esta sopa Porque no me traje nada De tomar Ahorita voy a tener Que ir por algo Como vayan En los carboneros A todo dardo Esta sopita Regeneradora De organismos Está super Bien rico Las víboras Se comen Ya me hubiera echado Ya me hubiera hecho sopa Mis vecinas Ustedes no vecinas No Hablan de las de ellos No ustedes como Si las queremos mucho Háganse para allá Porque les pego algo No se crean No hay nadie Es que está la ventana abierta Y se escucha todo Los buenos mascarboneros Yo creo Que ya me voy Pero prométanme Que vamos Vamos a hacer el video Ese de las 50 cosas Sobre mi O 60 O 70 O 100 Las que sean Pongan las preguntas Que tengan Ahí en la publicación Que hice En la pestaña Comunidad Y si no Mándenmelo por correo En Mascarbon Arroba Gmail Mándenme la pregunta Y yo la voy a anotar En mi libretita Y con mucho gusto Vamos a hacer ese video También si tu quieres saludos Para el próximo video Anótate O mándame Mándame tu nombre Y todo lo que quieras Que yo diga Y en el próximo video Vamos a A decirlo Eta el mio Más siempre me dice Que soy adoptada Pero ni la creo Cecilia Correa Genios Me motivan A lanzarme En la vida culinaria Saludos desde Uruguay Ceci Lánzate ya Lánzate Y en Uruguay Hay comida muy buena También Lánzate Mira Te invito a que veas Nuestro canal Y tenemos un chorro De recetas Y que prepares Una Y si te gusta La receta Te suscribes A mi canal Y si no te gusta También te suscribes Nada por favor Gracias Ceci Aldo Dicen que las pastillas Que se toman Para los piojos Tienen una sustancia Que ayuda mucho Para combatir Para combatir El COVID Si puede ser Hay tantas cosas Que uno no sabe Pero apenas los médicos Los médicos Son los buenos Le preguntarás Al doctor La clásica Pregunta Después de que Te recete Medicamento Pero puedo Pistear Oye doctor Pero Pero puedo Pistear Ceci Me dice No No puedes tomar No está Titulado El doctor Así dice Mi papá ¿Te dejo tomar? No Pues no No está Titulado Y si le dices Que si Ah no Ese sí Tiene su título Muy bueno Lorenzo Mr. Tibón Cebolla Ajo Jengibre Limón Haces una infusión Con todo esto Y endulzar Con miel de abeja Una tacita Antes de dormir Y el despertar Muy bien Ahorita mismo Lo voy a hacer Eso Esas recomendaciones Que me están dando Arturo Saludos Desde Tama Tama Estoy pensando En tamales ¿O qué? Matamoros Tamaulipas Bueno Mascarboneros Ya les quite mucho Su tiempo Les agradezco Mucho por su preocupación Estoy seguro Que le dieron Click Para saber Nuestro estado De salud Nuevamente Les digo Que muchas gracias Por estar aquí Que se suscriban A nuestro canal Mi familia Está bien Mi hermano Está bien Todos estamos bien Soy Una persona Asintomática Así se le nombra Y los invito A ustedes A que se cuiden Mucho Que usen Su cubrebocas Ponganse careta Usen gel antibacterial Sanitizen Todo lo que viene Del supermercado No se acerquen A la gente No hagan reuniones Ahorita En serio No está Ahorita El mundo Para hacer reuniones Porque ahí es donde Se contagia A la gente Y mientras Mientras Más contagios Haya Más Nos vamos a tardar En salir De esto Entonces ya Ojalá que pronto Pase todo esto Y vamos a ver Todas del lado Positivo Como siempre Les he dicho Muchas gracias A todos En más carboneros Les mando un abrazo Con todo mi afecto Con mucho cariño Acuérdense Que viene la rifa De las máscaras Y estén muy atentos Y les pido También De favor Que compartan Nuestro canal Con todos sus seres Queridos Para que nos ayuden A que esta comunidad Crezca más Entonces Acuérdense Tenganme paciencia No se si voy a subir Videos seguidos O a lo mejor No se Depende Si batallo Para conseguir Los materiales Y los ingredientes Ok Les mando un abrazo Con mucho Mucho Afecto En máscarboneros Y acuérdense Que la vida El carbón Es mejor Ya saben Donde Aquí en el máscarbón Con manía Presente Hasta la próxima En máscarboneros Adiós